exhibidos exhibidos el américa los hijos del monterrey se caen a pedazos se caen a pedazos hoy salieron a jugar al estadio azteca como si estuvieran jugando una final contra el monterrey le temblaron las patitas les dio miedo papelón papelón pero en este vídeo si te quedas al final te voy a decir por qué el américa no está muerto en la final porque tiene una esperanza de ser campeón pero antes hay que analizar qué pasó esta noche en el estadio azteca en las ruinas de santa úrsula perdón perdón coloso verdad coloso oigan yo estoy de acuerdo que el partido ya estaba definido desde la ida yo estoy de acuerdo en que había que bajar las revoluciones y la intensidad pero hoy san luis le pasó por encima a la américa lo bailó y solamente porque el san luis no tuvo la contundencia no les dio la voltereta porque fueron cuatro opciones que malagón tuvo para salvar a la américa villalpano lamont vitinho y ricardo chávez 4 en todas ellas muy bien el portero de la américa que si no con el doblete de salívar se hace el 6a imagínense imagínense que se hubiera dado la remontada no 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 esto sería escándalo aún así estimado y fino amigo yo no recuerdo que un equipo que pasara a la final del fútbol mexicano fuera bucheado en su cancha por su propia afición hoy todos los acarreados que llenaron el estadio azteca 60 mil 80 mil entrada gratis y lo que todos sabemos no los kilitos de arroz todo esto abucharon en américa porque no les gustó lo que vieron en la cancha y con justa razón la 14.1 está en peligro y jardiner lo sabe pero bueno vamos a ver qué pasa mañana vamos a ver quién será el rival que va a enfrentar a la américa los hijos del monterrey la américa en la gran final de nuestra liga bananera mx qué es lo que piensas tú y te dije que si te quedas al final de este vídeo te iba a decir porque la américa todavía tiene unas bajo la manga para ganar la final y es que esta noche allá en méxico no sacó su mejor arma esa que siempre aparece en momentos importantes ese que siempre mágicamente le echó una mano me refiero al bar al arbitraje hoy no había necesidad de manchar la pelota hoy sabes que ya global 5-0 vamos a darle chance a los inversores de allá de el atlético de madrid que se vea más decoroso esto 2 a 0 también dale pero ojo que el haz bajo la manga el elemento fuerte de la américa que es el arbitraje pudiera aparecer a su favor de manera no intencional no estoy diciendo nada o sea así de esas veces raras que parece que le ayuda en américa un penal una roja o sea por eso el americanismo está tranquilo porque sabe que todavía hay esperanza aún y cuando su equipo juegue de manera desastrosa como lo jugó hoy en el estadio azteca nos vemos la siguiente ocasión en que se detenga el mundo y que ruede el balón para fútbol fin o el pandy moncada